Adolfo Soy tan feliz señor Y estando contigo Que bien Que ya no se vivir lejos de ti Eso fiera amigo Tu eres Sin dudarlo mi mejor amigo Que solamente Puedo confiar en ti Yo hoy quiero Expresarte Lo que por ti siento yo Decirte lo que pienso Yo de ti Tu eres Lo mejor que me ha pasado Y tu eres La razón de mi existir Yo hoy quiero Y adorarte Y ensalzarte Y la gloria Solamente Y para ti Exacto Exacto Yo hoy quiero Y adorarte Y ensalzarte Y la gloria Solamente Y para ti Aleluya Tan solamente Tu señor Te la mereces Qué bonito Gracias por acordarte Gracias por acordarte De mi Gloria a Dios Amigo Y son tantos años ya Los pasados juntos Tú y yo Que te has hecho Señor Parte de mi Y ya no hay nada Ni nadie Señor Que nos separen Porque no puedo ya vivir Señor Sin ti Y tú cambias La tristeza Y en gozo Y en mis problemas Siempre Siempre Estás ahí Y sé por fe Que no camino Solo Porque te siento Siempre Muy cerquita De mi Yo hoy quiero Adorarte Y ensalzarte Y la gloria Solamente Para ti Tan solamente Tu señor Te la mereces Gloria a Dios Gracias por acordarte De mi Gloria a Dios Gloria a Dios Mira nos ha dicho Nos ha dicho un hermano Dice Jani Escucha Valentín Borja de Victoria Dice ¿Cómo se llama El que canta Y de dónde es?